¡Suscríbete al canal! De control de silueta, con punta reforzada, sin puntera, tipo más calza, varios modelos, están hasta los leggings. Voy a comenzar con los panties y las medias tupidas, ya que para mí son las mejores de llevar en invierno. Este tipo de medias son una apuesta segura, ya que además de ser las que más nos abrigan, son muy favorecidoras. En caso de que elijamos llevar las medias o los panties en color negro o en cualquiera de las variedades de grises, las podremos combinar perfectamente con shorts o mini vestidos que tengan estampados fuertes. Podemos combinar las medias con cualquier tipo de calzado, con botines, pet shows, plataformas, taconazos, manoletines, con cualquiera. Hay que tener en cuenta que si queremos hacer que nuestras piernas se vean mucho más largas y estilizadas, podremos combinar las medias con el color del zapato. Existen además otro tipo de medias, por ejemplo, para las que son más atrevidas, que serían las medias de colores. Últimamente están muy de moda. Yo aquí tengo una variedad de medias, tengo algunas como estas, en un color así azul eléctrico, o estas, que son en un color más granatoso, les voy a enseñar. Este tipo de medias, en color rojo o azul, un azul eléctrico sobre todo, quedan muy bien en combinación con un look total black, ¿vale? Porque haremos resaltar mucho las medias y, bueno, quedará muy extremado. También las podemos combinar a conjunto con una prenda que llevemos en la parte superior. Es importante que cuando llevemos las medias que sean llamativas, intentar que los complementos sean pequeñitos, que no sean, pues, ni pendientes que tengan muchos adornos, ni gran variedad de estampados, porque así haremos destacar las piernas, que es lo que queremos, Otra buena opción son las medias estampadas. Hay estampados para todos los gustos. Hay una tendencia clara, cada dibujito psicodélico, estilo años 70, para un look setentero y atrevido. Pero también tenemos estampados como son los rombos, círculos, topitos, flores, animalitos, swarovskis, bueno, unos sinfín de estampados que no acabaríamos nunca de mencionar. Estas medias se combinan con vestidos de corte serio, más sobrio y de un color único. Yo elegiría el color negro, porque es un color, para mí, el color más elegante de todos. Siempre este tipo de medias es bueno combinar con unos zapatos de tacón, plataformas o botines, también del mismo color del vestido. Bueno, os voy a enseñar algunas de las medias estampadas que tengo. Yo no es que tenga una gran variedad de medias con estampados, pero bueno, una pequeña, bueno, tres. Unas serían estas, que son negras, con unas florecitas en lila. Y estas me las suelo poner con un vestido de corte simple, que es como si fuera una camisita, pero más larga, negra, y unos botines negros, o unos zapatitos de tacón negra. Luego serían estas, que no es que sean estampadas, lo que tiene es que si veis, hace como un tornasol, en dorado. Luego tengo estas otras de aquí, que son plateadas, con hilos de plátanas, usé un año para navidades, y ahora no se vuelve a poner. Y como de encaje. Pero bueno, también podríamos elegir unas medias con estampado de rayas, a tener en cuenta que si las rayas son verticales, pues nos esterilizarán muchísimo más las piernas. Y que si las elegimos en unas rayas horizontales, conseguiremos un look, pues, más divertido, más infantil, aunque no hagan la pierna tan favorecedora. Pero así conseguiremos, pues eso, que sean más divertidas. Después tendríamos lo que son las medias color carno transparente. Estas medias son perfectas para casi cualquier ocasión. Y bueno, serían las perfectas para usar en el caso en que nos pusiéramos unos zapatos, independientemente del color que sea el zapato más oscuro, que el traje que nos vamos a poner o el vestido. La cosa sería zapato oscuro, por ejemplo, un color marrón, luego un traje claro, por ejemplo, un color beige, y después las medias. No quedaría bien unas medias negras o de colores con los zapatos marrón, un marrón chocolate, con un traje beige. Lo suyo sería llevar unas medias transparentes o bronceadas, y ahí dependería un poco el color de nuestra piel, porque si nosotros estamos bronceadas porque es verano, y lo suyo, que si es verano, vayamos sin medias. Pero si llevamos media, que no tengan la puntera, porque si usamos sandalias o zapatos descubiertos, queda horrible que se vea la puntera de otro color. Bueno, otro color no, que se vea la puntera, lo suyo es que se vean los deditos, las uñas. O, por ejemplo, un color carne, sea transparente, carne y bronceadas. ¿Vale? Son perfectas para casi cualquier ocasión, son, para mi gusto, las más elegantes, junto con las negras, y son perfectas para llevar en bodas, bautizos, entrevistas de trabajo. Sería, pues, lo opuesto de las medias estampadas. Así como las medias estampadas, yo, vamos, las prohibiría en entrevistas de trabajo o bodas, estas son las que recomendaría. ¿Qué más? Tendríamos luego medias con encaje. Yo de encaje tampoco suelo usar mucho, pero estas son las más delicadas, las más finas, ahí quien dice las más elegantes. Yo repito, para mí las más elegantes son las negras, de toda la vida, por ejemplo, estas así. Que, bueno, aquí no se aprecia, pero son tupiditas. Bueno, estas son muy monas, porque llevan todo esto de blonda. Pero, bueno, por ejemplo, de encaje tendríamos esta, que dependiendo de la temperatura, se hace más frío o más calor, o se ve más tupido o menos. Prácticamente todas las medias que os he enseñado son de calcedonia. También las tengo en un color rosita. Pero, bueno, hay muchas monísimas. Y también hay otras medias que han salido de moda ahora, que no tengo, esas no me ha atreído a ponérmelas, que son bicolor. Por delante, por ejemplo, son en color carne, o en un rosita palo, y por detrás son en negras. Hacen como eso. Te siguen la forma de la pierna, por delante un color, por detrás de otro. Y, bueno, no sé qué más decirlo de medias. Bueno, sí, un truco, por ejemplo, si os ha hecho un roto en la media, la típica carrera, esa autopista que se suele hacer, para que no se os siga bajando, y la podáis reutilizar, pues ponerle un poquito de laca de uñas transparente, en lo que sería el final, o todos los bordes de la carrera, y así evitaremos que siga bajando. Otra opción es, dicen, yo esto no lo he hecho nunca, es antes de estrenar las medias, mojarlas, lavarlas, y meterlas dentro del congelador, pues un día o dos, y después colgarlas en el lavadero, en el terrado, para que se sequen, y dicen que así se refuerza lo que es el nylon, y duran más tiempo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que este vídeo era una petición, sobre medias y panties de mi suscriptora, y que bueno, que espero que os haya sido interesante, o entretenido, y que os haya gustado, así que nos vemos en el siguiente vídeo, y un besito. Chao.